Ya nos encontramos en el stand número 9, DJ Italy, porque hoy con Italy Audio, tú puedes llevarte todas, todos los parlantes recargables, inclusive los controladores, la computadora, y tú lo puedes encontrar con tu crédito facilito a 18 meses sin interés, acá en esta gran feria, tu negocio, porque recuerda, estamos desde hoy, hasta el día domingo, pero también tienes que conocer que hay variedades de colores de parlante, donde tu color favorito puede ser la mejor opción para tu fiesta social, y hazlo ya ahora, tu DJ Italy Audio, lo puedes encontrar acá, en la gran feria, tu negocio.